Hoy estamos acompañando a toda la comunidad de Plan Parcial El Rodeo en una feria de servicios. Esta feria de servicios ha sido coordinada con la administración municipal para poder traer aquí toda la oferta de servicios, tanto institucional como privada con las que cuenta el municipio de Jamundí. Estamos invitando a que todas las familias del Rodeo se puedan acercar, hagan uso de los servicios, accedan a todas las ofertas, vamos a tener muestras culturales también organizadas por los niños, vamos a tener jornada de belleza para las mamitas, para los papás que quieran acompañarnos también a disfrutar este bonito día. Estamos muy contentos aquí en el barrio porque la verdad hace rato no veíamos una aceptación de esta índole con la presencia de las entidades del gobierno en un barrio prácticamente donde habemos gente desplazada y estamos viendo cómo realmente la administración municipal y las diferentes entidades, la policía, el ejército nacional, todo el mundo se está haciendo presente, la unidad de víctimas, o sea, todas las secretarías atendiendo las inquietudes y la problemática de la comunidad. Yo creo que esto no se debería de hacer ahora no más, sino seguirlo repitiendo porque la verdad este es un barrio que lo merece porque aquí hay gente desplazada y gente que realmente necesita la orientación de las entidades que no están en capacidad sino en la obligación de velar por el bienestar social. Gracias. 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 Gracias.